¡Papu! ¡Viva la llama! Bueno, buenas tardes a todos. Perdón por la demora de llegar tarde al primer partido de su 14 promoción contra el Marbella en este torneo Melee 2021 en Samboy de Llobregat. Nos encontramos en el Estadio Municipal Constantín Miranda, la otra sede de este torneo Melee 2021. Y bueno, recién hará unos pocos minutos que ha comenzado el primer partido de nuestro sub-14 promoción contra el Marbella. Y vemos que el club andaluz está presionando la salida de drop de la línea de gol. Sale Lucía. Ahí es bien placado por Lucía, el jugador que iba entrando de Marbella. Insiste por el centro del campo. Hacen un juego de pick and go. Va ganando metros. Pero el árbitro cobra que ha girado sobre sí mismo. Hay ventaja, está cobrando ventaja el árbitro. Y Lucía va a intentar sacar a su equipo de la presión que está ejerciendo el Marbella. El árbitro habla con los capitanes. Bueno, vamos a ver qué propone el equipo de Sankugat. Va Jaume, intenta abrir el balón. Hay un pase adelantado, es un Cugat. Perdemos la posesión del balón, una lástima. Hola, ¿está Iván? Hombre, ¿cómo estás? Bueno, ¿y tú? Me alegro de verte. ¿Qué tal los chavales? La resina empieza, están aguantando ahí. Bueno, hay una melee en prácticamente línea de 22. La abre el equipo de Marbella. Hay un error de manos. Una van, está marcando el árbitro. Y el árbitro va a volver al punto donde está marcando el valor adelantado del Marbella. Y hay una melee a favor de nuestro equipo. ¡Arc! Abre el balón Lucía, se le da a la apertura. Chuta el balón, un buen balón. Pica en principio a favor de Sankugat. El balón es perdido. A ver si lo podemos recuperar, lo podemos pescar. El árbitro está marcando fuera de juego. Hay una imprecisión en el balón del jugador del Marbella. Lo cual provoca un balón adelantado. Y volvemos a recuperar el balón si ganamos la melee. ¡Vamos! 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 Bueno, aguanta bien la melee del Sankugat. abre su número 8 no se entiende con con el número 9 recupera el balón el marbella creo un bien su número 14 hay ventaja del marbella intenta abrir el balón por el pack de delanteros abre el balón de su línea intenta desplegar la línea en el lado izquierdo del campo el juego se hace lento vuelve a percutir por el centro del campo vuelve a abrir el balón el marbella por el lado izquierdo gana metros vuelve a abrir a su centro a ver si le llega el balón al ala y ya han pescado el balón muy bien han sabido aguantar y defender muy bien a ver si somos capaces de salir de nuestro campo y ir a jugar al campo contrario muy bien un chute de Gaby y gana metros a no � y Es buena la touch, larga, pero el balón cae del lado del campo del Marbella, su número 9, intenta jugar con su apertura, transmiten bien el balón, avanzan algunos metros, muy bien placado por Sant Cugat, el equipo del Vallés aguanta, se defiende, el balón es azul ahora, intentan defender ese rack, pero no, vuelven a perder el balón, insiste el equipo Andaluz por el centro del campo, juegan pick and bow, hay un agrupamiento de muchos jugadores allí, casi bajo palos, y se produce un retenido por el lado del Marbella. Tratan de salir de su campo, muy bien, llegaron 2 metros, se produce otro rack, intentan abrir el balón, no lo controlan bien, se le cae, hay un adelantado de Sant Cugat, hay ventaja de Marbella, hay una jugadora, vemos una delantera que intenta irse con el balón, es bien defendido por Sant Cugat, otra percusión por el centro del campo, bueno hay una melé de Sant Cugat, perdón que estoy intentando montar todo el equipo muy bien, el Sant Cugat intenta jugar por el cerrado, pero se le cae el balón a su número 10, balón adelantado que hace que se genere otra melé, muy peligrosa en el 22 del Sant Cugat. bueno, marca del Marbella, bueno luego de insistir, bueno, marca del Marbella, bueno luego de insistir, el equipo de Marbella se pone adelante en el marcador, con 5 puntos a 0, se ha producido unos cuantos cambios en el Sant Cugat, intentando buscar más dinamismo el juego, chuta de drop, el número 24, muy buen chute, le faltó un poquito de potencia y altura, pero iba bien direccionado, no entendemos por qué no usa un pi, pero bueno, se pone como dijimos, está adelante en el marcador el Marbella, 5, Sant Cugat 0, va a sacar el Sant Cugat del centro del campo, chute bajo, en el centro del campo, la coge fácilmente el jugador de Marbella, intenta atacar, ¡Ve Caco, ve Caco! muy bien, logra obtener el balón el Sant Cugat, con ventaja, aparentemente, está marcando el árbitro, intenta abrir Lucía, pero se demora bastante, con lo cual hace que la defensa del Marbella se recoloque, esperemos que seamos capaces de mantener los racks, Lucía intenta escabullirse, como siempre, pero le juegan en el suelo, no, marca el árbitro también balón adelantado, saca rápido Lucía, muy inteligente, rompe, ¡ah! una lástima, quiso hacer una descarga el jugador, pero creo que el árbitro iba a marcar ventaja, no. Bueno, hay una indisciplina por parte de Sant Cugat, con lo cual hace que el balón lo tenga con golpe de castigo el Marbella, creo que va a jugar a mano. Juegan a la mano, con su delantera, el jugador va solo, vamos a ver si somos capaces de pescar el balón, muy bien, Caco roba el balón, ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 San Cugat! Van a generar otra fase, pero le pescan, le pescan el balón. Bueno, una lástima porque habían, habían movido bien el balón en San Cugat. ¡Venga, venga, San Cugat! La defensa del Marbella ha sido buena. Bueno, Marbella insiste con su cero. Un chorro delantero, esta chica creo que es bastante grande, con lo cual va ganando muchos metros. Otra percusión, bien defendida por San Cugat. ¡Venga, Caco, va, Caco! Muy bien, otro balón pescado por Lucía, que saca rápido, hace que se fue el balón. Buen chute a Raso, vamos a ver si la cogen. ¡Ah! Se le escapa el balón al jugador del San Cugat. ¡Bien, Caco! Una lástima, pero bueno, bien la hiru del juego. Pero como había ventaja, muy bien, muy buena decisión. ¡Vuelve a tener la posesión del San Cugat! ¡Viva! Se reposiciona el equipo del Vallés. Juega con su delantero, va solo. Bien defendido por Marbella, que lo deja prácticamente clavado. Buena presión del Marbella ahora. Abre el balón, a ver si son capaces de ver la superioridad. Está el pase. Y el árbitro cobra un balón adelantado. ¡Bien, Caco! ¡Bien, Caco! ¡Bien, Caco! ¡Bien, Caco! Seguramente tirarán... Tratarán de despejar el balón a la touch para ganar metros y quitarse la presión de encima del San Cugat. Bueno, Chuta es jugador. Chuta en el centro del campo. La coge, intenta marcar la contra. Hace un contrapié, va para adentro muy bien. Está jugando por el lado derecho del campo. Insiste Lucía por ahí, por el centro. Genera en otra fase. Hay un contrarraig del Marbella. El árbitro cobra de vuelta. ¡Ve, Lucía! ¡Ve, Lucía! Saca a Lucía muy bien, rápido. Y que va a cobrar el árbitro. Va a sacar una amarilla. Volvemos a un jugador del Marbella. Por alguna indisciplina reiterada, seguramente. O algo que él haya visto que nosotros desde acá, con la distancia, sepan disculparnos. Lo vemos. Con lo cual, dejan inferioridad de jugadores al equipo Andaluz. Y vemos si somos capaces de capitalizar esta diferencia y esta posición de jugador. Bueno. Abren el juego. A ver si llega la marca. Y llegaron la marca. Muy bien. Muy bien la ida del juego. Muy bien la ida del juego. Muy bien la ida del juego. El árbitro le recrimina a un jugador del Marbella por haber chutado el balón. ¡Venga! 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 Y bueno. Eso hace que nos ponga en situación de igualdad. En puntos. Cinco San Cugat. Cinco Marbella. No sabemos el tiempo de juego. Muy bien. El jugador número 6 de San Cugat va a intentar transformar esta marca. Es un chute escorado, cercano. Pero tiene buena potencia, buena dirección. Y... Muy bien. Muy bien. Especutado por Lucho. Y el árbitro está marcando también que el San Cugat, por la indisciplina del jugador, por haber chutado la pelota, luego de que el San Cugat ha marcado, lo ha penalizado con que el saque sea del San Cugat. Bueno, a ver si sabemos aprovechar ahora estos minutos, en lo cual estamos con superioridad de jugadores. Quince San Cugat. Catorce Marbella. Y el marcador es siete San Cugat, cinco Marbella. Avanza el equipo, intenta dar pase. Es bien defendido por el equipo de Marbella. Y tardemos el balón con un aván, una lástima. y bueno, nos plantamos con un... un Scrum a mitad de campo. A favor del Marbella. ... ... ¡Venga, Sachu, venga! bueno van pasando los minutos por suerte nuestro equipo de San Cugat va adelante en el marcador vamos a ver si son capaces de mantener esta diferencia o ampliarla, consolidarla abre el número 9 llega al primer centro el segundo centro, el pase más bueno igualmente Marbella conserva el balón pero los roda a Caco Lucía abre por fuera van por el cerrado esperemos que no lo saquen la defensa del Marbella ha sido buena y lo más importante es que estamos intentando jugar con el balón y mantener la posesión hay un cambio en el San Cugat creo que hay un jugador que ha sido golpeado está al costado del campo esperemos que no tenga nada y el árbitro creo que detiene el tiempo de juego el árbitro reanuda el tiempo hay un atucho a favor del equipo andaluz bueno hace un atucho un poco baja pero el árbitro la ve correcta obtiene el balón el San Cugat en un balón perdido lo vuelve a perder en una van una lástima una lástima porque estaría bueno que que hagamos el juego que siempre sabemos de mover el balón y que llegue a los centros y a los alas bueno hay Mele para a favor de Marbella perdón ah no pero San Cugat a ver perdón si el balón lo tiene lo tiene nuestra número 9 y capitana Lucía Ripoll están está hablando con su con su apertura para ver que jugada montan sale el balón juegan por el cerrado intenta sorprender ahora cambia de sentido de juego Lucía abren el balón muy buena transmisión intentan llegar a Marca se plantan a dos metros y Marca al San Cugat muy bien muy buena Marca lo que decíamos antes ya han leído el juego han transmitido el balón han jugado hacia afuera han avanzado metros y creo que se está imponiendo con justicia en el marcador al equipo al equipo andaluz por 12 a 5 bueno el sitio de la Marca es muy parecido al anterior la anterior Marca con lo cual le va a permitir a Lucho tener un chute similar vuelve a probar y la mete muy buena hoy está con muy buena acierta Lucho excelente chute del número 6 de San Cugat muy buen pie eso hace que transforme la Marca y nos ponga 14 a 5 en el marcador a favor de San Cugat hola eso te iba a preguntar como van 14 a 5 si muy bien saca saca de medio campo el equipo andaluz el chute es bajo largo llega al centro del campo intenta atacar el equipo del Vallés hay un contra de RAC y cobra retenidos intenta sacar rápido pero aparentemente no lo ha hecho indica el árbitro de la manera reglamentaria bueno se posiciona vuelta en ataque el equipo de Marbella va a haber un ataque con su delantero por el centro del campo intenta defenderlo y el jugador se zafa bien se genera un RAC me parece que van a volver a repetir la jugada no esta vez lo abren por su lado derecho su primer centro percute bien defendido por San Cugat se hace muy lenta muy lento el juego hay otra percusión por parte del delantero avanza otros 4 o 5 metros el equipo de San Cugat está defendiendo con uñas y dientes la abren hacia afuera no busca busca evadirse pero es bien defendido por San Cugat el juego el ataque lo hace lento Marbella con lo cual permite que nos nos reposicionemos en defensa vamos a ver abren el balón va por dentro evaden un par de jugadores el equipo de Marbella mantiene la posesión del juego ya ha hecho varias fases a ver si no cometen errores el árbitro vigila que no estemos en fuera de juego vuelve a percutir por el centro no somos capaces de defenderlo otra fase ahora si creo que Lucía la más pequeña es capaz de defenderlo y provoca a ver el árbitro eso no nos gusta no nos gusta para nada no nos gusta este tipo de situaciones y menos en estas edades el árbitro vuelve a hablar con otro jugador del Marbella y saca otra amarilla el número 79 lamentamos este tipo de situaciones muy bien saca con golpe de castigo sin jugar que comete un adelantado lamentablemente allí en una zona muy peligrosa en 22 yo creo que lo más lógico es yendo con el marcador a favor intentar venir a jugar al campo del Marbella y no correr riesgo ahí prácticamente debajo de palos recordemos el marcador es 14 San Cugat 5 Marbella hay una una cierta ventaja de tranquilidad que tendríamos que saber bueno capitalizar en el juego pero bueno teniendo en cuenta que son jugadores muy jóvenes todavía es difícil que lo puedan plasmar la toma de decisión en el campo es muy complicada hay a Scrum a favor de Marbella introduce el balón su número 9 abre con su 10 va al centro el centro al segundo segundo centro entra de manera de manera contundente se planta casi en 5 metros vuelve a percutir ganan 2 metros más se plantan prácticamente a pocos metros de línea de marca bien defendido por San Cugat esta chica es muy buena intenta pescar el San Cugat no lo logra vuelve a percutir rola pose el balón vamos a ver que cobra el árbitro cobra balón en el aire ha defendido con uñas y dientes el juego el San Cugat y el árbitro está volviendo está intentando volver a hablar con otro jugador del Marbella que le discute y sinceramente volvemos a repetir este tipo de situaciones tanto por un equipo como por el otro y en esta edad sub-14 no nos gusta para nada y creemos que ahí los entrenadores tienen mucho trabajo para realizar bueno San Cugat saca de abajo el balón lo manda al campo contrario lo coge la jugadora del Marbella que es potente tiene buen contrapie y gana metros pero es bien defendida por San Cugat hay un contrarraga que intenta de no cometer San Cugat de disciplina de vuelta una jugadora del Marbella coge el balón va para adelante por el lado derecho del campo pero no se que ha pasado ha habido un balón adelantado de San Cugat y hay no se que cobra sepan disculpar mis fallos Marbella insiste en su juego de delanteros ir a atacar de entrar por el centro del campo está dando resultados pero no lo consolida en el juego ahora si abre de vuelta hace otra fase otro bloque delantero rompe la línea defensiva va penetrando va a llegar a la marca y bueno va tanto el cántaro a la fuente que el equipo andaluz logra su marca 5 puntos más con lo cual pone el marcador 14 San Cugat 10 14 San Cugat 5 Marbella marca terminó el juego y creemos que es si no llevaba mal la cuenta empataron ¿no? no como ves dos marcas cada uno pero San Cugat ha marcado dos vale correcto gracias menos mal que tengo aquí alguien cerca es triunfo de San Cugat entonces ha estado un partido muy peleado muy duro y vemos a los equipos que hacen el pasillo de salud de final de encuentro no te vayas ayúdame a comentar aquí el próximo ven tú ven tú ahora el próximo ¿vale? a ver muy bien bueno buen 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 inicio de partido del equipo de San Cugat su 14 promoción un inicio del torneo Melee San Boy 2021 y bueno vemos cara de satisfacción en el equipo que lo han dado todo y han defendido muy bien adiós muy bien vamos vamos a cortar la transmisión y vamos a grabar el próximo partido a ver ¡Gracias! ¡Gracias!